El cultivo de vapea es la cría del mejillón en unas estructuras de madera del cual cuelgan unas cuerdas que es donde va el mejillón. La batea es una superficie de madera de eucalipto que tiene 500 metros cuadrados. Como máximo puede tener 500 cuerdas de mejillón, de las cuales solo pueden tener 12 metros de largo. La batea se suspende en el mar por 6 flotadores que son los que le dan flotabilidad a la batea y esas bateas están ancladas en un punto debido a una cadena y a una estructura de hormigón de 4 o 5 toneladas que hay en el fondo, que es la que sujeta la batea en el sitio. El cultivo del mejillón tiene tres fases, que es la cría, el desdoble y la venta. La cría se envuelve en la cuerda con una malla de algodón, la cual a los 10 días desaparece y es el tiempo que necesita la cría para pegarse a la cuerda y ya quedar sujeta a la cuerda. La cría se envuelve en la cuerda. La última fase que es la venta es cuando el mejillón está óptimo para la venta y se destinan para dos canales, uno es para fresco y otro es para transformado, para conservo o para congelado. La cría se envuelve en la cuerda. 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 La cría se envuelve en la cuerda.